Te cuento los aspectos positivos que trae una mascota para tu salud mental. Tener una mascota trae múltiples beneficios a la población en general y más aún a quienes padecen de algún problema de salud mental. Según los especialistas, ayuda a mantenernos en el presente y mantener el sentido de la responsabilidad por cuidar de alguien más. También ayuda mucho a las personas con ansiedad, ya que una de las recomendaciones ante las crisis de ansiedad es usar el tacto, por ello podemos acariciar a nuestra mascota para calmarnos. Estudios indican que tener una mascota y acariciarla frecuentemente ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, brindan compañía y apoyo. Aumentan el sentido de responsabilidad, ya que somos responsables de su cuidado, lo cual nos enseña a plantearnos prioridades. Aumentan el sentido de la felicidad. Tras compartir un momento con nuestras mascotas, la oxitocina aumenta. También se estimula la producción de serotonina y la dopamina, y el cortisol disminuye. Nos ayuda a mantenernos más activos, ya que nos dan una razón para salir al aire libre, tomar aire fresco y estar en movimiento, lo que está demostrado que mejora el estado de ánimo, el sueño y la salud mental. Nuestro vínculo con una mascota ayuda a que uno no se sienta solo, evitando el sentimiento de la soledad. Tu compañía estimula el contacto físico y la comunicación. Esto aporta un sentimiento de buena voluntad, alegría, cariño y felicidad. ¿Tú qué opinas? Comenta y comparte.